Música Si lo que tenemos aquí es un clima mediterráneo, pero es un clima mediterráneo con toques subtropicales, y eso ocurre porque tenemos unas temperaturas en invierno que nunca bajan de cero grados. Música Aquí estamos protegidos por unas sierras al norte de la provincia de Málaga y Granada, que nos protegen los vientos del norte, y tenemos un mar mediterráneo que en esta zona no es tan cálido como en otras zonas del Mediterráneo. Tenemos unos veranos más suaves que en el resto del Mediterráneo, y unos inviernos un poquito más suaves también que en el resto del Mediterráneo. Esto nos permite cultivar especies que realmente aquí no se deberían cultivar, pero en el caso del mango estamos en la zona más alejada del ecuador, en la que se produce mango comercialmente en todo el mundo. Y eso es debido a este microclima particular que tenemos en la costa de Málaga y de Granada. La mayora es un centro de referencia en la investigación y en el desarrollo de cultivos subtropicales. Desde luego en Europa, por supuesto, porque somos prácticamente el único en la Europa continental, pero también a nivel mundial, tanto en aguacate como en chile mollo o en mango. Sabor un 7,5. Peso de la semilla, 8. Y peso de la piel, 11. Esta es una especie que se introdujo ya hace tiempo, pero es muy desconocida a nivel de consumidor, evidentemente porque la producción también es baja. Hay muy poca superficie cultivada de lichi en el sur peninsular. Y aquí se está haciendo un trabajo de introducción de variedades procedentes de diferentes países al objeto de conocer su adaptación a nuestras condiciones y conocer su productividad y por lo tanto darla a conocer al productor. Una variedad y que tenga fruto, pues se anota, en el papel que tiene, se anota la variedad B-3 o también llamado Quai-Mai-Ping. ¿Sabes cómo se escribe? No. No, no, no. Bueno, yo empecé a plantar mango y aguacate en el año 81, o sea que hace ya bastantes años. Tengo varias variedades como el Haas, el Pickerton, el Bacon y uno que se llama Rit. El cambio ha sido un cambio espectacular en el rendimiento que se produce a nivel económico en la comarca, de pasar de una agricultura de producción de secano de olivo y almendro a una agricultura de producción de especies exóticas como aguacate, mango o chirimoyo con regadío. Es un cambio espectacular. Estas son semillas de aguacate dentro de nuestro programa que utilizamos. Esta es la semilla. Está lista para ser esterilizada. Y luego, una vez que la hemos esterilizado, ya podemos extraer el embrión y cultivarlo aquí en la cabina. La biotecnología es muy antigua. El pan, la cerveza, todo eso son productos clásicamente biotecnológicos. En todo el desarrollo agrícola importante, en todos los productos importantes, está implicada la biotecnología. En toda la domesticación de especies, eso ha sido manipulación de genes por unos métodos en otros, pero todo es biotecnología. Creo que hay que ver la biotecnología en un sentido mucho más amplio. Aquí hay un chirimoyo y a partir de aquí se ha injertado esta especie, que es también más tropical que el chirimoyo y sufre bastante en invierno. Pero la tenemos aquí porque esta variedad de esta especie produce frutos como este, sin semillas. Este fruto, si lo abrimos, no tiene ninguna semilla. Entonces, nuestro objetivo es introducir este carácter sin semillas en el chirimoyo. Hemos hecho ya cruzamientos, tenemos ya una segunda generación y vamos a ver qué tal van las cosas. Eso es lo que tiene un poco el consumidor, que esté... Claro, hombre, aquí estamos muy acostumbrados a comerlo y quitar las semillas, pero fuera de Andalucía, vamos, no les gusta porque es incómodo. Realmente, en Europa, la demanda de cultivos exóticos está creciendo exponencialmente y hay hueco para todos ellos y mucho más. O sea que cualquier especie exótica que podamos cultivar en Europa, realmente el mercado va a estar asegurado. Hay que tener en cuenta que somos la única zona comercial, de producción comercial en toda Europa, de frutos subtropicales. No, este es lo que pasa que es mucho más lento su crecimiento. El aguacate es mucho más vigoroso. Vender nuestro producto como un producto local europeo, o sea, hecho en Europa. Y realmente, de esa manera, un consumidor de frutas tropicales de Suiza va a sentir más cercano consumir un aguacate, un mango o un lichi de Málaga que consumirlo de China o de Perú. Entonces, esa idea de lo europeo como local también creo que es importante. Eso refresca mucho. No tiene ningún producto, se lo puede usted comer con total tranquilidad. Esto en el mercado se vende caro. Cuaja mucho, hay que pensar en quitarle fruta. Es decir, pero la productividad es muy buena, es altísima. Pero claro, esto hay que hacerle un aclareo y eliminar todos los frutos más pequeños que haya. Hombre, yo la verdad, yo es que soy un enamorado de las frutas tropicales. Me encanta todo lo que son frutas tropicales. Procuro que me traigan de otro lado algunas semillitas y tal. Y la verdad que yo voy a hacer una plantación este año que viene de lichi y longan. Son dos variedades que a mí me atraen bastante, sobre todo longa, porque el longa, según Iñaki, es súper productivo. Lo hemos comprobado hoy en la finca, que hay árboles súper productivos. Y la verdad que son especies que se están introduciendo, especies que son de Asia, que la podemos tener aquí en la Axarquía, se puede decir, a una hora de Centro Europa o dos horas de Centro Europa. Y que bueno, pues que podemos, es un intermedio entre el aguacate y el mango y podemos experimentar con especies nuevas, donde abriendo el mercado, que hay que abrirlos, hay que plantar y experimentar con ellos, para poder tener otra salida más con otra especie diferente. Dado que el clima que tenemos lo acepta, lo asimila, pues estupendo a plantar y a ver cosas nuevas, las cuales benefician al agricultor. Lo que se ha hecho desde hace ya unos años ha sido crear un nuevo instituto de investigación, que se llama Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora. Y ese instituto aglutina investigadores de la antigua Estación Experimental La Mayora, que son los que estamos aquí en esta finca experimental, y grupos de la Universidad de Málaga con los que ya trabajamos en colaboración. Pero lo que se ha hecho ha sido un nuevo instituto que aglutina a todos los investigadores de ambos grupos. Y se va a crear, se va a realizar un edificio de investigación en el campus de Málaga y se mantendrá La Mayora como finca experimental de ese instituto. Eso nos permite llegar a la universidad también más fácilmente, tener más fácil acceso a estudiantes que puedan realizar sus tareas de investigación, predoctorales y postdoctorales en el nuevo instituto, y aumentar la masa crítica. Una vez que hemos cultivado el material, lo pasamos aquí a la cámara de cultivo. Estos son, concretamente, aguacates modificados, que llevan un gen de resistencia a patógenos que estamos investigando. Cultivos de olivos. Vamos a poner el ejemplo del aguacate. Pues en el ejemplo del aguacate nosotros trabajamos en un programa de selección de porta injertos para obtención de material tolerante a un hongo que es específico. Entonces, para obtención de material tolerante a Roselina Necatris, pues se están utilizando técnicas convencionales, que las técnicas convencionales, pues simplemente es coger semillas de distintas fuentes, inocularlas con el hongo, ver el material que es tolerante, luego cruzar ese material tolerante unos con otros para incrementar la tolerancia, eso son, digamos, tecnología convencional. Y ahora, al cabo de 20 años, pues ya se están obteniendo las primeras selecciones de material que tolera el hongo. Eso sería la vía convencional. Luego, por la vía biotecnológica, hemos estado durante un montón de tiempo intentando desarrollar técnicas para regenerar aguacates a partir de una sola célula. Ahora ya tenemos la tecnología y lo que hacemos es cultivar esas células en presencia de las toxinas que excreta el patógeno. Y eso lo hacemos in vitro, que son los cultivos que hemos visto anteriormente. Entonces, las células que regeneran y que son capaces de soportar el estrés de la toxina, son de esas células, son las que después multiplicamos y tratamos de obtener plantas. Y luego, finalmente, pues trabajamos en colaboración, pues con investigadores de Sudáfrica y también investigadores de México, en los cuales han identificado un gen, que es concretamente el gen que se llama el NPR1, que está implicado en las reacciones de defensa frente a los patógenos. Eso, digamos, no tiene una aplicación práctica, porque eso sería un organismo modificado genéticamente, no tiene una aplicación práctica a corto plazo, pero sí nos va a dar mucha información sobre cuáles son los mecanismos de defensa de la planta frente a este patógeno. Y esa información la podemos utilizar nosotros luego en los programas de mejora convencional. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo se aborda la mejora o la solución de un problema por aproximaciones distintas, unas convencionales y otras biotecnológicas. Aún le falta para madurar, todavía tiene que crecer más. Está pasada ya. Veo a ver si se puede. Esto es por dentro. Estas son las semillas. Lo suyo es primero ver si con las condiciones que tenemos aquí climáticas, pues podemos cultivar especies exóticas. Y ya sabemos que algunas de ellas nunca podremos cultivarlas, por lo menos en el medio-largo plazo, porque son muy tropicales. Y cuando una especie es muy tropical y no soporta bien temperaturas por debajo de 10 grados, por ejemplo, pues sabemos que aquí va a sufrir mucho en invierno. Por tanto, siempre hacemos una búsqueda de especies que estén en zonas de los trópicos, pero en zonas elevadas en los trópicos, que tengan un clima subtropical. Por ejemplo, el chirimoyo se cultiva en Centroamérica y Sudamérica, pero a 1.500 metros de altura. A 1.500 metros de altura, el clima en los trópicos es similar al que podemos tener aquí a nivel del mar. Entonces tenemos que buscar especies que se cultiven en los trópicos en zonas elevadas. Si vamos a especies que se cultivan en los trópicos en zonas bajas, a nivel de mar, aquí evidentemente no se van a poder cultivar. O sea que tenemos esa limitación, claro. Sabor un 5. Tiene un gotero y lo regamos de tarde en tarde. Aquí hay un agricultor de Benamocarra que ha hecho una plantación. Para un pecho que no necesite agua, pues realmente... Concretamente en subtropicales, en aguacates, se están intentando seleccionar por tejentos que puedan sobrevivir o que puedan producir, digamos, en condiciones de bajas necesidades hídricas. Y el doctor Ormazza y yo, pues ya hemos hablado varias veces en la necesidad de iniciar un programa parecido, pues aquí en el IHSM. Porque realmente eso va a ser, la falta de agua, pues va a ser... Vamos, es ya un problema al que se enfrenta cualquier cultivo. Eso se vende mucho, no sé si estaba aquí, pero se vende mucho en Estados Unidos y en Japón para hacer ensaladas y todo eso. Y que si alguien quiere llevarse alguna, pues aquí está a tiempo. Bueno, seguimos, vamos a ver aguacate y mango. Venga. Tenemos visitas muy frecuentes de agricultores de la zona y de fuera de la zona y de fuera de España. Cuando la gente comienza a cultivar estos nuevos cultivos, hombre, al principio puede ser más o menos fácil, pero luego siempre encuentran con problemas, ¿no? Y sobre todo cuando ya quieren diversificar y ampliar el rango varietal o el rango de especies, pues requieren información para poder manejarlos de manera adecuada. Y lo que hacemos es, les invitamos y les enseñamos cómo se puede producir y que vean ejemplos concretos, como este árbol, por ejemplo, de mango, de cómo se puede producir el mango en estas condiciones de cultivo. Los invitamos, vienen aquí, les damos charlas y les asesoramos en todo lo que podemos para que puedan producir. Los agricultores hay de todo tipo. Hay agricultores más tradicionales, que les cuesta un poco más cambiar de la forma tradicional de cultivo, y otros que enseguida están dispuestos a ensayar con nuevas variedades y con nuevas especies. Te dan una tranquilidad y te dan unas explicaciones que yo antes no sabía qué es lo que tenía que hacer para diferentes especies, como el aguacate, por ejemplo. Hoy me he enterado qué es lo que hay que hacer en el aguacate para tener más producción de aguacate. Y me he enterado con esta finca experimental. Yo creo que se van contentos y que no hay más que verlo en la comarca. Realmente, la difusión que se está haciendo desde nuestro centro de investigación repercute en que los agricultores cada vez vayan mejorando su forma de manejo. Y también, aquí, este grupo que tenemos ahora, son como 15 o 20 agricultores que sirven también como ejemplo a sus vecinos. O sea, que lo que ellos aprenden aquí, después ellos los van a transmitir en el boca a boca en la zona en la que ellos están cultivando estas especies. Nuestro objetivo simplemente es crear conocimiento y que ese conocimiento llegue a la sociedad, se difunda y cree riqueza en la comarca. Es un montón de tiempo y, bueno, es decir, esto es una vida. Es como el que es una... Pero es una vida en la que siempre se van produciendo avances. O sea, que cada año, cada dos años, salen nuevas cosas, nuevos retos, nuevas preguntas, nuevas cosas que resolver. Ahora estamos haciendo investigaciones que los beneficios se ven o se van a ver dentro de diez años. Y eso es lo que hace falta. Es decir, no desanimarse y mirar las cosas con un poquito de futuro. Yo, por lo menos, eso es lo que intento transmitir a mis alumnos porque para realmente esto lo único que se necesita es vocación y luego capacidad y actitud para trabajar en equipo. Formarlos lo mejor que podemos con los medios que tenemos y confiar cada uno en sus posibilidades. Estamos viendo este ejemplo, por ejemplo, de este mango, pero esto es un trabajo de muchos años. La investigación con mango en la Mayola comenzó hace más de 20 años. Por tanto, o tenemos una seguridad de que hay fondos para investigación a largo plazo o si no, no tiene mucho sentido hacer investigación en especies como estas en las que los resultados van a ser a muy largo plazo. Por tanto, se requiere realmente que haya una apuesta clara por parte de nuestros dirigentes por apoyar la investigación porque al final lo que obtengamos aquí después de unos años de investigación va a repercutir en la sociedad. Y si conseguimos producir mejores mangos y mejores aguacates, la riqueza va a ser no para nosotros, sino que va a ser para el sector productivo y por tanto va a ser para la sociedad, que es la que nos paga, realmente la investigación básica que hacemos. Lo que se requiere es una apuesta clara de que esto va a continuar y que se pueda hacer investigación estable a largo plazo. Gracias por ver el video.